Estados Unidos anunció públicamente que enviará tropas a Siria para intervenir en la guerra civil que afecta a dicho país. No es la primera vez que Estados Unidos envía militares a donde existe un conflicto armado sin que lo haya pedido el gobierno de dicho país o sin haber recibido la aprobación de Naciones Unidas. Está claro que la guerra civil ha afectado a miles de personas y que ha provocado también que millones tengan que huir de dicha guerra civil. Las posturas de qué hacer en Siria son claramente diferentes y difieren entre las dos principales potencias, Estados Unidos y Rusia, que están interviniendo en dicho país. Los rusos ya han enviado aviones para bombardear algunos efectivos que están combatiendo al gobierno de Bashar al-Assad, pero lo hicieron después de un pedido formal del gobierno sirio. Los norteamericanos, por el contrario, no han recibido el pedido formal del gobierno sirio. Lo están haciendo de manera unilateral. Y en esto hay posturas diferentes entre los rusos y los norteamericanos, porque tiene que ver con la salida política para dicho país. Mientras los rusos consideran que cualquier resolución del conflicto tiene que involucrar al presidente de Siria, Bashar al-Assad, los norteamericanos piensan todo lo contrario, que cualquier solución política no puede llevarse adelante con la participación del presidente Bashar al-Assad. En este punto, los rusos y los norteamericanos difieren. Pero la gran diferencia es que ahora los norteamericanos han decidido enviar tropas, un pequeño contingente. Pero la historia lo que muestra es que primero envían un pequeño contingente, después se suman muchos y después muchos más. Y después ya no se sabe cómo salir. Gracias. 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 Gracias.